Vamos a ver las notas de la actualización, 9.3 finalmente ha llegado el juego, a ver qué trae, trae muchas cosas, eso sí, vamos a comenzar con esta imagen que es la imagen principal del evento, de verdad que me dejó como tú sabes, así como con la pregunta, si estas nuevas naves van a ser tan fuertes que el juego decidió colocarlas como evento principal, sí, como la imagen principal del evento, casi siempre es el titán o algo así, pero en este caso son estas naves, sí, estas son las naves nuevas Ya esto parece Star Wars o algo así, pero bueno, genial que salgan cosas nuevas y que nerfeen las viejas, súper genial, mentira, ok, actualización 9.3, todo esto es oficial y vamos a ir viendo las cositas, esto que está acá es los cofres, pero antes vamos a regalar en este video 3 drones, este que está casi shy 3. ¿Qué tienes que hacer? Deja tu idea, plataforma, tu liga y un comentario y ya estás participando, esto se acaba mañana, pero en el comentario fijado va a haber un enlace a Discord, en Discord vamos a hacer un concurso de videos tipo memes, sí, videos para reírnos, nada de contenido negativo, tóxico, que insulte a nadie, que trate de algún tema delicado, sensible, nada de eso Los que suban esa clase de contenido van a ser baneados del Discord, ¿y qué vamos a regalar? Bueno, les voy a decir que tiene que ver con este drone, así que tienes chance de participar Yo voy a escoger unos ganadores, sabores con otros ganadores y algunos mods van a escoger otros ganadores para que sea totalmente parcial, sí Esto que está acá me parece que tiene una onda como un agujero, sí, un agujero negro, estos son los cofres, no sé qué premios van a traer realmente, pero digamos que esto está chido, se ve bonito, sí Quizás tenga algún significado oculto, unos ojos ahí extraños, pero vamos a tratar de no ver esto Esta nueva función sí que me parece interesante, pero yo me pregunto, o sea que estos títulos también lo van a conseguir el título de Farmer del año Digo yo, no, los que bajan de liga y están en ligas bajas y el juego no hace nada, será que inventó un título que se llama Farmer ¿Tú qué piensas? O hacker, porque en estos días el hacker estaba en el top 1 de liga leyendas, joder, me imagino que va a tener también su título, sí Ok, ¿cómo vas a ganar esto? Esto está chido, ojo, está bastante chido, a mí me gusta porque es algo honorífico que vamos a tener en el perfil Y cuando alguien chismee el perfil va a poder ver esos títulos Está súper, súper genial esto, de verdad que me parece interesante ¿Cómo lo vamos a ganar? Vamos a tener que hacer cosas importantes, aquí nos dice Y también vamos a tener que cumplir algunos objetivos adicionales porque hay unas versiones que son doradas Sí, yo me imagino que es hacker del año y estas cosas van a estar en doradas Sí, la cuestión es que todo esto va a estar disponible en esta actualización Pero ojo, ojo, que siempre que sacan cosas así nuevas en la interfase Algunas veces se buguea y lo eliminan, sí, ojo con eso Esto está chido, ¿qué piensas tú de estos títulos? La nueva moneda, lo que todo el mundo estaba pidiendo, lo que el juego necesitaba, sí El juego no necesita darle un parche a los hackers, solucionar el tema de los que bajan de liga Solucionar el tema del balance, del matchmaking Eso no lo necesita el juego en este momento, necesita una moneda nueva y el juego la trajo De verdad que es súper genial, a mí me parece que esto está súper genial De verdad que sí, yo al menos lo esperaba, sí, yo al menos esperaba con ansias esto Ahora, esta nueva moneda va a estar enfocada en los pilotos para los robots y para los titanes Y la nueva moneda va a estar disponible en ofertas, obviamente ofertas muy, muy, pero muy accesibles Y en las recompensas de las misiones Bastante cool, sí, bastante chido Todo esto va a estar disponible una vez esté el evento online, sí, el evento 9.3 ¿Qué piensas de la nueva moneda? Yo hice una encuesta y casi 5.000 personas dijeron que no les gustaba esto Pero bueno, nuevo titán, joder El nuevo titán con el poder de Darth Vader, el poder de, no sé, muchas cosas que te hacen flotar Realmente lo que haces es que te hace flotar en el aire por unos momentos Ya no te puedes esconder del crisis con Reaper porque su amigo titán te va a hacer volar y te va a volver pedacitos El juego le busca soluciones a las cosas, un titán súper súper genial que en ofensiva lo van a matar muy fácil En dominio ni se diga, pero en combate a muerte quizás brille un poquito, sí Quizás brille un poquito por allí Pero digamos que está súper genial porque es algo nuevo Digamos que la idea es nueva en el juego, sí Así que está súper genial También tiene otras habilidades que van a hacer daño Va a disparar algo, va a suprimir Va a hacer algunas cosas adicionales Pero digamos que eso es como secundario Este titán va a tener, como todo titán nuevo, va a tener el conjunto de armas Pero fíjate, tiene dos alfas y dos betas Y estas son las armas, armas eléctricas de corta distancia 800 metros Joder, algo que tú sabes, de corta distancia Para que la gente se distraiga mucho Vamos a ver qué va a suceder Porque están los crisis con Reaper que matan a un titán Y está esto que tiene 800 metros Vamos a ver qué va a suceder más adelante con este titán y estas armas Estas armas sí que están un poco interesantes Pero ya sabemos lo que le pasan a todas las armas eléctricas que han estado en el juego ¿Qué le pasa a Pinceladas? Porque no me acuerdo, yo tengo memoria de corto plazo Más nada, le vienen un balance Si está chetada le viene un balance dentro de poco Así que ya lo abudimos con todas las eléctricas No hay que asustarse Yo por aquí las tengo, se ven bonitas Vienen estas armas que de verdad que no entendí muy bien esto Fíjate, el daño aumenta a medida que disminuye la distancia Supuestamente esto no iba a pasar Pero ahora si estás cerca vas a hacer más daño Y si estás más lejos vas a hacer daño normal Interesante, ¿sí o no? O sea, interesante porque la gente no lo va a usar solamente para campear ¿Sí? Quizás veamos algunos que otro tifón por allí con cuatro de estas armas O algo por el estilo No sé cómo quedaron realmente Yo por lo general no uso armas camper Solamente utilizo una Así que no sé cómo va a quedar esto Pero se ve genial El diseño se ve genial Se ve como si fuese un mini drone o algo así Y está chido Ojo que está chido Y obviamente que el juego necesita más armas de larga distancia Ya tenemos la Reaper Si tenemos otras armas de larga distancia necesitamos más Y viene la edición Ultimate que todo el mundo va a conseguir Con misiones súper fáciles ¿Cuál es esta edición Ultimate de pinceladas? Bueno, la de Invader El Invader viene con una edición Ultimate Y las armas Corona Que son armas tipo escopeta Que en su momento fueron meta de 500 metros de alcance Fueron mega nerfeadas Y hoy vuelven en una edición accesible para toda la comunidad Yo estoy muy feliz porque lo más probable es que nos las ganemos súper súper fácil Esta edición especial también viene con una sorpresita Ojo, la edición especial necesita una sorpresita También viene con un piloto Este piloto también va a servir para la edición normal Pero le va a dar un buff Le va a hacer más a la edición Ultimate ¿Y qué hace? Bueno, yo estaba aquí chismeando Y lo que hace es que la habilidad del Invader cause más daño No me caigas No me digas que esta es la habilidad principal, Sony, por favor No me digas que esto va a ser la habilidad principal Bueno, el amigo aquí tiene un traje así de superhéroe Y se ve bastante bonito Pero, por favor, esa habilidad Aunque sea puntos de defensa, algo así Pero esa habilidad Ok, también viene este piloto que se llama Elizabeth Un nombre muy bonito Y va a ser para el O-O-O-Fion ¿Y qué va a hacer? Va a ignorar el sigilo ¿Sí? Prácticamente Esto va a ser el Matai Mugi El Matalins Sí, todo lo que tenga el sigilo Esto le va a poder hacer daño Y bueno, era lo comprensible Porque antes salían Los pilotos te vas a pasar escudos Pero como ya no hay escudos que te vas a pasar Lo que está de meta es el sigilo Ahora vienen los pilotos Que van a ignorar el sigilo Súper, súper bien Haces el problema Y luego la solución Un piloto Este titán ya viene con un piloto Porque los otros titanes no merecen un piloto todavía ¿Sí? Este titán sí lo merece Pero Minos, Luchador, Indra No, no es necesario ¿Para qué? Ya tenemos el piloto genérico Y este titán va a venir con su piloto Y va a venir aquí con habilidades ¿Sí? Habilidades únicas Va a venir con estas tres habilidades Y bueno, sí, se va a llamar así Jude Price o Prise Prise Prise, tiene Prisa O Freezer Bueno, no sé La ocasión es que va a tener tres habilidades Únicas que son esto Yo de verdad Como no pienso tener este titán en mi hangar Quizás lo pruebe Obvio Quizás por joda Me ponga a campear Pero como yo sé que Este clase de titán No va a servir en ofensiva Pues da igual ¿Sí? Pero lo que te va a hacer Es que como que te aplica su presión Por aquí Aumenta el daño del arma Incorporada del titán Y los efectos de la habilidad del titán Duran más Es decir, te van a hacer volar Flotar más tiempo No sé Pero bueno Fíjate que aquí La foto de la mujer No sé Pero Está interesante O sea No está mal Fíjate que se parece A un piloto que ya hace algo así ¿Sí? O sea La acción Está interesante Vámonos por acá Que es la nave nueva Que es la La principal ¿Sí o no? O sea Aquí tenemos la imagen principal Del evento Que es esta Esta prácticamente Dice que la orientación De los ataques De seguimiento Se ajusta a medida De que se mueve el objetivo Es decir Ahorita La nave de ataque Cae Y ya Esta te persigue Te persigue Si tú te mueves un pelín Te va a caer encima Igual Así que está interesante No sé si se va a mover contigo De verdad que no creo Pero Aquí dice que todavía Lo puedes esquivar Con algunas habilidades ¿Sí? Me imagino que Fake Chief Un salto Un dash Algo así Interesante Y bueno Los cambios O los nerfeos Que ellos anunciaron Dijeron por confirmar ¿Sí? No lo confirman aquí Para que la gente No se ponga feliz ¿Sí? La gente diga Ah sí Qué felicidad Nerfeos a las naves De antes Para sacar las nuevas Y algunos Algunas equivocaciones acá Que han acomodado Y bueno De verdad que Aquí los puedes ver Porque el único que me pasa A mí es este Que cuando utilizas el Indra Y te matan El lazo eléctrico ese Todavía queda la animación allí Bueno gente Espero que te haya gustado No se te olvide Ir al Discord A concursar Por estos drones Y en este video Vamos a regalar solamente 3 Se les quiere Bye bye